La historia de Curro el de Lora transcurre a mediados del siglo XIX y se inicia en plena serranía de Córdoba, tierras en aquel entonces dominadas por más de una cuadrilla de bandoleros. Estamos en el cortijo del marqués de Azanaque, propietario de una de las ganaderías de reses bravas más conocida en los ruedos españoles. El apartado de los toros, que se lidiarán el próximo domingo, ha terminado y los invitados del marqués ya están de regreso. Entre ellos, citaremos al conocido matador Francisco Arjona, cúchares. Pero especialmente, hemos de fijarnos en dos mujeres, que destacan entre todas las demás. Lola Cortés, la famosa cantante española recién llegada de París, y Trini, su amiga de toda la vida y también artista. La nota pintoresca corre a cargo de un tal Richemont, personaje excéntrico en donde los haya, francés, por más señas, y que mientras todos visten ropa campera, como manda la ocasión, él ha preferido lucir un atuendo que nos recuerda mucho al Segundo Imperio. Es momento de gran alegría y de recordar las mil y una aventuras vividas entre reses y garrochistas. La nota pintoresca, la famosa cantante española recién llegada de París, y de recordar las mil y una aventuras vividas entre reses y garrochistas. La nota pintoresca, la famosa cantante española recién llegada de París, y de recordar las mil y una aventuras vividas entre reses y garrochistas. La nota pintoresca, la famosa cantante española recién llegada de París, y de recordar las mil y una aventuras vividas entre reses y garrochistas. La nota pintoresca, la famosa cantante española recién llegada de París, y de recordar las mil y una aventuras vividas entre reses y garrochistas. La canción es acerca, la famosa cantante animation de Parísimas y del sufficientlyaire de recordar las mil y una aventuras vividas entre te정adas entre reses y garrochistas. La nota pintoresca, la famosa cantante española recién llegada de Parísima Con dinam�, la famosa cantante española recién entonces llegada de Parísima ¡Gracias! 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 Invitados, garrochistas y empleados del Marqués abandonan la escena para continuar la fiesta que aún no ha acabado. Tras una breve pausa, hace su entrada la cuadrilla de bandoleros con su capitán al frente, el famoso y temido Curro, el de Lora. Entre la gente del lugar ya existía hoy el rumor de su presencia en tierras del Marqués, pues un garrochista que nadie conocía había intervenido en algún momento del apartado de las reses. Pronto descubriríamos las razones que han llevado a Curro y a sus hombres a llegar hasta el cortijo, aún a riesgo de caer en una emboscada.